¡Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis! Seferin va a echar al Barça 5 años sin jugar la Champions, la caverna del Chiringuito, todo el programa rajando del Barcelona y faltando el respeto al club y al escudo. ¿Os acordáis, eh? Dos o tres meses seguidos, pues acaba de salir una noticia bomba que, por cierto, yo en As y Marca... ¡Nimu! Todavía no he visto, eh, ningún artículo en As y Marca hablando del escándalo mundial que revela uno de los medios más importantes a nivel mundial. Repito, uno de los medios más importantes a nivel mundial acaba de acusar a Real Madrid de no respetar las reglas del fair play financiero. El Real Madrid no explica el 20% de sus gastos. Esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser la bomba, esto sí que es Negreira, esto sí que va a ser la verdadera bomba y el verdadero escándalo en el fútbol mundial. Voy a leer textualmente una investigación del diario británico, ustedes sabéis que no doy nombres para no dar publicidad a nadie, pero es un medio británico muy importante a nivel mundial y obviamente a nivel del Reino Unido. Desvela que el club madridista se niega a detallar el origen del 20% de sus gastos durante el ejercicio del 2021, temporada 2021-2022. La partida de 122 millones de euros, estamos hablando de una cantidad enorme de 122 millones de euros, se incluyó en la categoría otros gastos operativos, simplemente ponen ahí otros gastos operativos sin ninguna explicación. Y yo me pregunto ahora, ¿hablará el chiringuito de la caverna de este escándalo que revela un diario británico muy importante a nivel mundial? ¿Eh? ¿Hablará el chiringuito de este tema? ¿Le dará la misma importancia que ha dado al tema de Negreira? Y no solamente el chiringuito, o sea, ¿eh? ¿Hablarán de este tema? ¿Hablarán de este tema? ¿Hablarán de este tema a rojo vivo? ¿Hablarán de este tema como han machacado al Barcelona tres meses con el caso Negreira sin ninguna prueba? ¿Eh? Sin ninguna prueba. Porque según ellos, el Barça ha pagado a los árbitros, han insinuado claramente que el Barça pagó a los árbitros sin ninguna prueba. Y que Seferin de la UEFA estábamos fuera. Y que yo sepa, la jueza no ha dicho de momento absolutamente nada sobre este tema. Porque juristas que entienden de este tema han afirmado que no hay ninguna... Es prácticamente imposible acusar al Barcelona de pagar los árbitros. Porque es que no hay ninguna prueba de acusar al Barça. Y ellos danle con la matraca de que si Negreira para arriba, de que si Negreira para abajo, de que si el Barça pagó al jefe de los árbitros, de que le han favorecido arbitralmente porque han sobornado a no sé qué, a no sé cuál. Repito, atento a este tema del Real Madrid, del Fair Play, que va a dar mucho que hablar. A lo mejor esto es solamente la puntita del iceberg, ¿eh? A lo mejor esto es la puntita del iceberg y lo más grande está por salir. Atentos. Y ahora vamos al tema principal de hoy. El Barcelona sigue planificando la plantilla de cara a la próxima temporada, pero sobre todo el centro del campo. Xavi cree que el centro del campo del Barça va a ser una pieza clave para poder competir en la Champions de la próxima campaña. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que cualquier equipo que opte a ganar la Champions League tiene que tener un centro de campo de 10, empezando con el pivote, interior, etc. Por cierto, Pablo Torre finalmente va a salir cedido. Se está hablando o del Betis o del Valencia. A mí me parece injusto. Sinceramente creo que ese chaval tiene muchísima calidad. Incluso me parece mucho mejor que Arda Guller. Y yo creo que Xavi, no sé por qué, no le ha dado más oportunidades. Ha jugado muy poco y cuando jugó lo ha hecho muy bien. Pero aún así lo van a ceder para que siga creciendo. Pero ojo, el verdadero bombazo viene ahora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça ha paralizado el fichaje de Oriol Romeu. El club duda bastante de ese fichaje. Y ojo, han activado la opción. Como ya informé con antelación hace más de una semana, creo que fui el primer canal quien informó del tema de Thiago Alcántara. El Barça cree que lo puede sacar del Liverpool por una cifra bastante baja. Estamos hablando de 10 millones de euros. Thiago Alcántara quiere abandonar el club inglés. Y para mí sería una opción brutal. Recuperar de nuevo a Thiago Alcántara. Un jugador, en mi opinión, cuando está en forma top mundial. Sobre todo del pivote. Y también en el centro del campo en general. Yo creo que es más que acertada esta decisión paralizar el fichaje de Oriol Romeu e ir a por todas, a por Thiago Alcántara, que por cierto es de la casa y es canterano. Y es más, con jugadores como Thiago Alcántara, el Barça, y lo digo con total sinceridad, el Barça puede ir a por la Champions League sin ningún problema. Es que ha sido una pieza clave en el sextete del Bayern. ¿Os acordáis de la pedazo de temporada que hizo Thiago Alcántara en el centro del campo del Bayern? Que por cierto, ha sido nombrado el mejor centrocampista de Alemania. Y uno de los mejores de la Champions League en aquella temporada. Es un tremendo jugador y yo creo que es uno de los jugadores más infravalorados del mundo. Nos va a venir, vamos, de maravilla para el centro del campo. Y yo lo pondría de pivote, como jugaba en el Bayern del triplete del sextete. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.